Rememoraron momentos junto al quehacer de uno de los dirigentes que dedicara gran parte de su vida a hacer de Cienfuegos una mejor provincia. Desde la Facultad de las Ciencias Médicas Raúl D'Orticóz Torrado y auspiciado por la Unión de Historiadores, se realizó un encuentro con las nuevas generaciones para acercarlas a la vida y obra de Humberto Miguel Fernández, un hombre del que tal vez se conoce poco, pero mucho tenemos que agradecer. Y se empezó a construir la Facultad Comodaria, esta obra se chequeaba en el primer tiempo que se estaban haciendo los edificios, el docente y el albergue y la cocina comodaria y eso, se chequeaba todos los días y había que venir acá a chequear y a verlo. Y después a medida que se iban entregando, cómo iban terminándose, cómo iban a recibir los locales y los edificios y así, y los trabajadores, los pocos trabajadores que habíamos en aquel momento, también cooperándonos y trabajándonos. Lo poco que recuerdo era que era una persona excepcional, aunque cuando se entregaba íntegramente a su trabajo, siempre dedicaba algo de tiempo para pasarlo con su familia, era bastante cariñoso con todos. Y bueno, ya les digo, anécdotas y muchas personas se acercan a mí cuando saben que soy la niña de él y me dicen que es una persona maravillosa. Nacido en Rodas en el año 1935, el dirigente político apoyó desde sus inicios a la salud cienfueguera, en especial a la Universidad Médica, quien solo deseaba que desde el corazón de la institución se formaran profesionales de buen corazón. La cuarta jornada de investigación científica Humberto Miguel Fernández in Memoria es una oportunidad para conocer al hombre que también dejó una enseñanza como cuadro y dirigente político. Juniel González Hernández, No Disur.